Soy de una tierra hermosa de América del Sur Con mezcla gaucha de indio con español De piel y voz, morocha y a mi guitarra Le entregaré las coplas del corazón Con un rumor de nidos volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya Y si no llego amor Vos le darás mi alma De argentino y de cantor Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar Si en esta andanza un día me espera la vejez Ya mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya Y si no llego amor Vos le darás mi alma De argentino y de cantor De argentino y de cantor Déjame que te cuente limeña Déjame que te cuente limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente limeño Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara airosa Caminaba la flor de la canela Derramaba lisuras y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente limeño Ay deja que te diga moreno Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno Tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jasmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa Caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Que se estremece al ritmo de su cadera Que se estremece al ritmo de su cadera Música Arenoso, arenosita Mi tierra cafayateña El que bebe de su vino Gana sueño y pierde pena El que bebe de su vino Gana sueño y pierde pena El agua del calchaquí Padre de todas las siembras Cuando uno se va y no vuelve Baja llorando y se aleja Cuando uno se va y no vuelve Baja llorando y se aleja Arena, arenita Arena tapa mi huella Para que las vendimias Vidita y yo vuelva a verlas Para que las vendimias Vidita y yo vuelva a verlas Luna de los medanales Lunita y cafayateña Luna de arena morena En carnavales de ausencia En carnavales de ausencia Deja que beba en tu vino La sabia cafayateña Y que me pierda en la cueca Cantando hasta que me muera Y que me pierda en la cueca Y que me pierda en la cueca Cantando hasta que me muera Arena, arenita Arena tapa mi huella Para que las vendimias Vidita y yo vuelva a verlas Para que las vendimias Vidita y yo vuelva a verlas Que me haces Y que me pierdas Y que me pierda en la cueca Rara, como encendida Y que me sientes Bebiendo, linda y fatal, bebías y en el fragor del champagne lo carreías por no llorar. Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se ría y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche te veremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevo a mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, mira lo que quedó. Música Mire Doña Soledad Póngase un poco a pensar Doña Soledad Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad Yo la vi en el almacén, peleando por un veintén Doña Soledad Y otros dicen que haga el bien, hágalo sin mirar a quién Música ¿Cuántos veintenes tendrá Sin la generosidad? Sin la generosidad Doña Soledad Con los que pueda comprar El pan y el vino, nada más La carne y la sangre son De propiedad del patrón Doña Soledad Cuando Cristo dijo No, usted sabe bien lo que pasó Música Mire Doña Soledad Yo le converso de más Doña Soledad Y usted para conversar Hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer Pero no pudo poder Doña Soledad Porque antes de ser mujer Ya tuvo que ir a trabajar Música Mire Doña Soledad Póngase un poco a pensar Doña Soledad ¿Qué es lo que quieren decir Con eso de la libertad? Usted se puede morir Eso es cuestión de salud Doña Soledad Pero no quiera saber Lo que le cuesta un ataúd Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar No se vaya a morir La van a enterrar Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar Doña Soledad Música Música Cuando te beso Todo un océano me corre Por las venas Nacen flores en mi cuerpo Cual jardín Y me abonas Y me podas Soy feliz Y sobre mi lengua Se desviste un ruiseñor Y entre sus alitas Nos amamos sin pudor Cuando me besas Un premio Nobel Le regalas A mi boca Cuando te beso Cuando te beso Te abres y cierras Como ala De mariposa Y bautiza Tu saliva Mi ilusión Y me muerdes Hasta el fondo La razón Y un gemido Se desnuda Y sale de tu voz Le sigo los pasos Y me dobla el corazón Cuando me besas Se prenden todas las estrellas En la aurora En la aurora Y sobre mi lengua Se desviste un ruiseñor Y entre sus alitas Nos amamos sin pudor Cuando me besas Un premio Nobel Le regalas A mi boca Cuando te beso Tiembla la luna Sobre el río Y se rebosa A mi boca Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerto ya La ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerto ya La ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Por la blanda arena que lame el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la está llevando Y la está llevando y te vas Hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Vestida de mar Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes Caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma Mudriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Y de que Alfonsina No vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dí que mi vida Te vas alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento y de sal Te requiebra el alma Y la está llevando Y te vas Hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Y la está llevando Y la está llevando Y la está llevando Te vas a llevar Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalanas Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Lo hará Nido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo Fiesta con su mejor color De tu La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi Consuelo Que eres mi Consuelo Que eres mi Que eres mi Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riqueza Solo el amor que te di El amor con el amor El desdén con el desdén Y la ingratitud se paga vida Y con ingratitud también Que consuelo Que consuelo Puedo darte al tiempo De mi Partida Que consuelo Puedo darte Al tiempo De mi Partida Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día También te dejo una palma con un letrero que dice Adiós vidita del alma y hasta otro día Con un letrero que dice Adiós vidita del alma y hasta otro día También te dejo una palma, también te dejo una palma Con un letrero que dice Adiós vidita del alma y hasta otro día También te dejo una palma, también te dejo una palma Con un letrero que dice Adiós vidita del alma y hasta otro día Hasta otro día Hasta otro día Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrar con él, con él, con él, con él, con él Con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena, con él, con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, con él, con él, con él, con él No importaba nada, con él, 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 Quedó destrozado, suena la sirena, devuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Recuerdo amando a la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Recuerdo amando a la calle. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!